Las condiciones restrictivas que han habido desde el primer día se mantienen. Apenas cinco personas de la familia están autorizadas para estar en la corte como tal. Y el acceso al público también es totalmente restringido. Son cinco personas nada más en una corte adyacente donde solamente hay proyección en video. Me parece a mí que es totalmente restrictivo para lo que es el juicio más importante de la libertad de expresión de nuestra generación, sin duda. Las condiciones logísticas no son adecuadas. El sonido es totalmente defectuoso, sobre todo cuando los testigos tienen que dar testimonio telemáticamente, en este caso desde Estados Unidos. La actitud de los fiscales estadounidenses o de la parte acusadora sigue siendo, a mi modo de ver, bastante agresiva en la examinación de los testigos. Y me parece que la actitud de la jueza es permisiva con esa agresión. El tratamiento judicial es injusto y yo creo que prejuiciado, totalmente prejuiciado. Gracias. 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 Gracias.